Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear aplicaciones con contraseña en Poco C40. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Aplicaciones, está aquí, y aquí pulsamos la última opción, Bloqueo de Aplicaciones, pulsamos Activar, y aquí podemos, bueno, establecer un patrón, si pulsamos más abajo Cambiar la contraseña, podemos establecer también, ay, perdón, si pulsamos Cambiar la contraseña, podemos también establecer aquí un pin o una contraseña, vamos a dejarlo así, vamos a establecer un patrón, entonces aquí lo dibujamos, luego lo confirmamos, pulsamos Siguiente, ahora puedes iniciar sesión en tu cuenta Mi, no es necesario, entonces pulsamos Ahora No, esperamos 5 segundos y confirmamos Ahora No, y aquí ya podemos bloquear algunas aplicaciones que el teléfono nos sugiere, vamos a bloquear aquí Google Chrome, Navega Dormí, Mensajes, pulsamos Usar Bloqueo, ahora podemos también añadir nuestra huella dactilar, tampoco es necesario, y más abajo, si abrimos, bueno, Ajustes de Bloqueo de Aplicaciones, podemos bloquear, creo que, cualquier aplicación del dispositivo, hay que simplemente activar esta opción aquí, y ahí está, y ahora vamos a ver si funciona, abrimos, por ejemplo, Mensajes, aquí pulsamos Cancelar, y bueno, como ves, el dispositivo ya nos pide el patrón, y bueno, para quitar el bloqueo del dispositivo, volvemos a Ajustes, al bloqueo de Aplicaciones, para acceder aquí, bueno, hay que introducir también nuestro patrón, y aquí podemos bloquear, desbloquear las aplicaciones, pero si queremos quitar todo el bloqueo, hay que pulsar aquí arriba a la derecha, para ver Ajustes del bloqueo, bueno, aquí puedes configurarla, la opción, bien, pero si quieres desactivar todo el bloqueo, hay que simplemente desactivar la primera opción de aquí, así, pulsamos OK, y vamos a ver si funciona todo, si al abrir la aplicación Mensajes, y por ejemplo Google Chrome, no hay que introducir ninguna contraseña, bueno, entonces, todas las aplicaciones ya están desbloqueadas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.